A principios de octubre de 2018, se dio a conocer la noticia de que el actor Scott Wilson, había muerto a los 76 años de edad a causa de leucemia. El fallecimiento de Wilson se dio a conocer a través de la cuenta oficial de The Walking Dead, producción para televisión de la cual formó parte durante la tercera, y cuarta temporada en el personaje de Ersel Green. Los fanáticos de la serie lamentaron la noticia, así como algunas personalidades de la industria. La carrera de Wilson llegó a otros espacios de la televisión y el cine, participando en películas como In Cold Blood de 1967 basada en la novela de Truman Capote, The Great Gatsby de 1974 junto a Robert Redford o The Nint Configuration de 1980. También dio un salto a la televisión con personajes secundarios en The X-Files, XI, Crime Scene Investigation y The OA, no sin antes participar en uno de sus papeles más conocidos en The Walking Dead. Sin embargo, y a pesar de tener una larga carrera, el actor no fue incluido en el famoso In Memoriam de los premios de la Academia. Se trata de un video musicalizado en vivo en el que se hace un homenaje a las personas de la industria que se fueron en el último año, y cuya labor cambió la percepción del cine y la televisión, incluidos actores, actrices, productores, guionistas, dobles, fotógrafos, editores y más. I don't care about the almohadilla Oscars, but how does arroba the academy mean so many people in memoriam every time? R. Leher May, Bernd Troyer, Carol Channing, Philip Osco, John Mahoney, David Ogden Estiers, Stanley Donen, Reggie Catey, Scott Wilson, y Bob Einstein, how does that happen? Signo de interrogación, diptomos, arroba y liquevidex, 25 de febrero de 2019 Wilson sí fue recordado, y honrado durante el In Memoriam de la ceremonia número 25 de los Green Actors Guild Awards. Como Scott en nuestras vidas, Ersel fue un personaje cuyas acciones continúan dirigiendo las elecciones que hacemos sobre nuestros papeles hasta este día. Nuestros corazones están con su esposa, familia, amigos y los millones de fanáticos que lo quisieron, mencionaron junto a un video del episodio Isolation de The Walking Dead donde su personaje arriesga su vida para ayudar a los demás. Hold up, dide arroba the academy live Scott Wilson out of the In Memoriam de Almohadilla Oscars, pic.twitter.com barra 5 if 18 va, Kendra Gilbert, arroba kevneus, 25 de febrero de 2019, ¿por qué lo dejaron fuera? Se desconocen las razones. Lo mismo sucedió con Bernd Troyer, conocido como Mínime, y R. Leher May, quien interpretó al icónico sargento Hartman, quien sirve de instructor para los novatos en Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, los nombres de actores, directores y creadores que sí fueron incluidos son Bernd Reynolds, Margot Kidder, Penny Marshall, Albert Finney, Bruno Gantz, Bernardo Bertolucci y Stanley, quizá uno de los personajes más determinantes de la industria en los últimos años. Gracias por ver el video.